Bienvenidos a todos, yo soy Garrett Johnson, yo soy el gerente para país para Estados Unidos en LifeWave, es para mí un placer estar con ustedes el día de hoy para ver nuestro webinario de producto y bueno normalmente este webinario es el encargado es David Schmidt nuestro fundador y bueno definitivamente nosotros nos encanta tener la oportunidad de escucharlo y también entender un poco la tecnología y todo lo que hay detrás de los maravillosos productos aquí en LifeWave pero hoy tenemos una invitada especial porque David no estaba disponible, de hecho estoy muy emocionado por eso porque de hecho esta invitada es una persona con la que bueno me parece que es bueno decir con quien tengo comunicación regular y también fue bastante bueno poder ver su corazón, su conexión con su equipo y también otra cosa con respecto a ella es que apoya muchísimo a otras personas que están en su equipo y creo que el hecho de que esté dispuesta para venir hoy y compartir con ustedes un poco de su conocimiento definitivamente es algo impresionante también con respecto al tema del día de hoy y eso pues obviamente muestra su corazón y su disposición de ayudar a otros equipos. Les voy a presentar a la doctora Stacey Holder que es de hecho una Senior Presidential Director aquí en LifeWave, ella ha sido una consultora, autora, es doctora y de hecho tiene un doctorado en Medicina Integral Cuántica y también en Medicina Funcional, entonces es un privilegio tenerla hoy con nosotros, con esto quisiera darle la bienvenida a la doctora Stacey Holder. Hola Garrett, hola Garrett, muchísimas gracias, qué emoción de estar aquí el día de hoy, sí bueno definitivamente es una de estas oportunidades en donde tenemos la oportunidad de poder escuchar un poco de los productos de alguien diferente el día de hoy pero también que tiene un gran entendimiento con respecto a los parches, cómo es que funcionan y digo yo sé que como lo hemos mencionado tú has dicho que has puesto mucho tiempo y yo sé que también tienes una llamada regular con tu equipo pero definitivamente apreciamos muchísimo que estés aquí hoy para compartir un poco de ese conocimiento y entendimiento y bueno lo que voy a hacer es que te voy a pasar el tiempo para que puedas ir revisando cuáles son nuestros enfoques principales que son el Energy Enhancer y el X39 y me gustaría que a lo mejor nos dijeras cuáles son tus hallazgos ahí y bueno en un ratito voy a regresar también y igual y para contestar algunas preguntas igualmente. Ok, sí definitivamente muchísimas gracias por eso y gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes como lo mencionaste pues sí digo no soy nueva con respecto a la idea de un parche estoy muy familiarizada con ellos durante mucho tiempo pero cuando a mí se me presentó a LifeWave hace algunos años esta idea de que fuera un parche que no es transdérmico definitivamente puede provocar este tipo de respuestas bioquímicas dentro del cuerpo fue algo muy intrigante. Vamos a hablar un poco de X39 pero quiero compartir con ustedes que yo definitivamente no soy tampoco ajena a las células madre no digo hay muchas diferentes modalidades y tecnologías y vamos a compartir un poco de eso el día de hoy entonces hoy primero que nada me gustaría compartir con ustedes un poco de información con respecto al Energy Enhancer. Entonces cuando Ana me preguntó oye Stacy podrías hablar de el Energy Enhancer y el X39 le dije sí claro el primero y el mejor definitivamente puedo hacer eso y le dije sí digo por supuesto que el X39 es la estrella pero no queremos olvidarnos de nuestras raíces de donde venimos y de hecho mis raíces es que yo era maestra de secundaria de séptimo y octavo grado. Entonces definitivamente hace más de 30 años todas mis raíces vienen de ahí de educación de enseñanza de ayudar a los demás y poder ayudarles a conocer un poco más y también por favor no se sientan como que tienen que ser un experto con alguno de estos temas porque LifeWave tiene una sección de ciencia en su sitio web en donde pueden encontrar todos los estudios clínicos toda la investigación los datos y muchas de las cosas a las que yo me voy a referir así como también la información que escuchan de David regularmente. Entonces bueno vamos a hablar sobre el Energy Enhancer primero y cómo es que David empezó seguramente muchos de ustedes ya han escuchado esta historia definitivamente digo ustedes saben que él es un inventor hace algunas semanas de hecho yo lo pude entrevistar y él compartió su historia sobre cómo le encontraba cosas en el sótano y deshacía cosas y después trataba de volverlas a poner juntas para crear nuevas invenciones. Entonces cuando él creció y después obtuvo su licenciatura en biología y también emprendió un poco de los procesos biológicos dentro del cuerpo y tuvo esta pasión por supuesto de ayudar a mejorar la calidad de las vidas de las personas en muchas maneras. En ese momento él descubrió e inventó pues la primera tecnología de LifeWave que fue el Energy Enhancer. Él estaba trabajando con la Marina de hecho lo contrató el Departamento de Defensa de Estados Unidos y esto es importante para Energy Enhancer porque una vez más esos fueron los cimientos cuando él empezó y él estaba trabajando con estas submisiones de equipo de supervivencia específicamente con la parte de oxigenación. Y le habían preguntado y les pidieron de hecho le pidieron que hiciera una invención y pues efectivamente que pudiera ayudar con esa parte de energía que puede haber en el campo. Y digo por supuesto que cuando los Navy Seals van a misiones obviamente que están ahí muchas veces durante días, semanas y utilizan cafeína, estimulantes que son dañinos al cuerpo y pues que es algo que no van a beneficiar su progreso. Entonces bueno, a David se inspiró mucho y definitivamente tuvo esta idea por parte de Dios, del creador, para poder crear un parche no transdérmico que él le puso como nombre Energy Enhancer. Entonces de eso es a lo que quiero hablarles hoy, este parche primero. Entonces este primer parche que él inventó y que estaba utilizando con la Marina, de hecho estaba ayudándoles para su calidad de vida, también su resistencia en el campo, pero también sin necesidad de estimulantes. Y por supuesto lo que sucedió en 2011 con el World Trade Center aquí en Estados Unidos, en ese momento después de que las cosas estaban yendo muy bien. Bueno, pues el Departamento de Defensa tuvo que dejar este proyecto para proteger a nuestro país y entonces David pensó, bueno, esta es una buena idea. De hecho, yo creo que esto puede ser algo que beneficie no nada más a esta área, sino también a toda la gente. Entonces ahí fue cuando él empezó su investigación en sus ensayos clínicos con la gente con respecto a este parche de Energy Enhancer. Ahora, este parche, de hecho, es un sistema de dos parches. Cuando yo te hablo de este parche, me refiero a uno que es blanco, que va del lado derecho, y otro que tiene esta como tolanidad bronceada que va del lado izquierdo. Y la razón por la que esta funciona con la polaridad de nuestro cuerpo, de hecho pueden ver aquí en las instrucciones que vienen con el Energy Enhancer, que hay diferentes opciones de lugares en donde te lo puedes poner. Y por supuesto, David habla de cuáles son algunos de los otros lugares en donde lo ponen, pero bueno, ahí se puede ver cuál va en qué lugar. Es muy importante entonces que se entienda que son dos colores diferentes en el empaque. Entonces asegúrense de que saquen ambos y los utilicen simultáneamente, es decir, al mismo tiempo, como dije, el blanco del lado derecho, el otro del lado izquierdo. Entonces quiero hablarles un poquito sobre cómo es que esto funciona, cómo funciona el Energy Enhancer. Bueno, aquí la base teórica para el mecanismo de acción es la modulación de frecuencia y la transferencia de energía resonante. Entonces básicamente es una combinación de proteína que está contenida dentro del parche. Entonces adentro de este parche no transdérmico, que de hecho está interactuando con este campo magnético que sucede en el cuerpo humano, lo que hace es provocar la beta oxidación. Básicamente la beta oxidación es un proceso metabólico que involucra diferentes pasos en donde las moléculas de ácidos grasos se digamos que se deshacen para producir la energía. Esa es la idea y por eso es que la marina tuvo tan buenos resultados, no utilizando al cuerpo para poder hacer lo que tenía que hacer. Y que esa grasa fuera el entonces el combustible en lugar de estimulantes, etcétera. Entonces cuando David hizo sus primeros ensayos, el primero empezó a buscar la variabilidad de ritmo cardíaco, que con las construcciones musculares en el corazón tenemos altas y bajas frecuencias. Entonces este primer ensayo mostró que después de cinco minutos, solo cinco minutos de haber utilizado el Energy Enhancer durante el ejercicio, se puede ver que hay unos mejores niveles conforme el parche va disminuyendo esa proporción entre las tracciones altas y bajas de las frecuencias. Eso muestra que hubo una mejora de la salud del corazón. Entonces cuando nosotros vemos específicamente aquí en el paquete, vemos este segundo punto, el pericardio. Nosotros sabemos que hay diferentes estudios o ensayos que se han hecho utilizando puntos de acupuntura. Bueno, este aquí en ambas muñecas, por ejemplo, se puede poner una vez más el blanco del lado derecho, el otro del lado izquierdo. Eso directamente impacta al pericardio, es decir, ese punto específico. Y también podemos ver algunas otras cosas. De hecho, en cinco minutos se pueden detectar algunos efectos benéficos en mediciones bioeléctricas. Entonces voy a hablarles un poquito sobre qué quiere decir eso y cómo es que eso impacta a su cuerpo, sus niveles de energía, su resistencia. Primero que nada, entonces vamos a ver la fotobiomodulación. No sé si en algún momento necesariamente hayan sabido quién es el Dr. Michael Hamblin de Harvard. David habla muy bien de él. Tiene muchísimos ensayos con respecto a este tema. Entonces, bueno, ¿qué es esta fotobiomodulación? Bueno, foto quiere decir que es luz. Biomodulación quiere decir que es modular dentro del cuerpo. Entonces, por supuesto, puede ser algo muy común con el sol. Tú sales al sol y los rayos del sol, estas ondas de luz específicas nos pegan en la piel y eso incrementa la melanina, que obviamente se puede ver en mi piel, pero también hace algo de manera interna, que es aumentar los niveles de vitamina D en el cuerpo. Entonces, nosotros sabemos que la fotobiomodulación es muy común. Bueno, con el parche, con estos parches y también con cualquiera de los parches de LifeWave, debido a que no hay nada que está entrando al cuerpo, sino esa onda de luz, nosotros podemos ver, y no nada más en los estados estudios del Dr. Hamlin, sino en los nuestros, que hay un aumento en el desempeño del músculo y una reducción en el daño y de esta terapia es algo que realmente sucede. Entonces, con nuestros parches, nosotros estimulamos nuestra piel con unos niveles bastante bajos de luz infrarred para poder aumentar la mitocondria, que son estos órganos dentro de las células y que son los responsables de producir el ATP, que es un conductor de energía. Digo, ¿cuántos de ustedes necesitan más energía? Seguro todos levantan la mano, ¿no? Bueno, tenemos un enlace directo a cómo es que la luz mejora la bioquímica de la célula, lo que hace que también se vean mejoras en energía y también en el desempeño atlético. Pero no nada más eso, sino también la energía a lo largo del día para todos, para cualquier persona, y sabemos que nosotros somos seres de luz. Nosotros emitimos luz, las células emiten luz, y de hecho esto lo podemos ver también con algunos Googles de visión nocturna, y si ustedes salen, puede ser que vean a un animal o una persona que va cruzando la calle, y a lo mejor, por ejemplo, mi hijo y sus amigos, por ejemplo, estaban más o menos como a las 11 de la noche, eran como unos binocularos, y estaban nada más ahí tratando de ver qué era lo que nosotros podíamos ver en el campo, y regresó y dijo, no, pues nada más vacas, no pudieron encontrar otra cosa, pero sí podían ver las vacas porque pueden ver esa luz que se emite de estas vacas, ese calor o esa luz que nosotros emitimos. Entonces, sí hay una conexión directa entre la salud general y esta luz de las células corporales, eso lo sabemos, por eso es bien importante, porque hay una conexión directa entre toda la salud en general y la luz que sale de las células del cuerpo. Eso va cambiando conforme vamos envejeciendo, desafortunadamente todo cambia conforme vamos envejeciendo, y bueno, pues gracias a Dios por LifeWave y por David y por todos los parches que tenemos. Entonces, cuando empezamos a ver el Energy Enhancer, nosotros sabemos que esto puede revertir parte del proceso de envejecimiento al utilizar la luz. Bueno, otra cosa que también nosotros pudimos ver en estos ensayos, bueno, no nosotros, pero David, pero también yo los revisé igualmente, y se pudo ver un efecto de enfriamiento en el cuerpo después de cinco minutos, una vez más cinco minutos que se ve un equilibrio del flujo bioquímico de la energía en el cuerpo. Entonces, ¿podemos mejorar la energía diariamente? Sí, definitivamente. Eso lo pudimos ver en el ensayo con una diferencia estadística y el máximo ATP aeróbico en las células. Esto muestra que efectivamente sí, 100% nosotros podemos ver una mejora en la función de las células, del cuerpo y el flujo de energía, es decir, esta luz que sale. Nosotros también sabemos que las células se empiezan a encoger cuando vamos envejeciendo, se empiezan a deshidratar y, por ejemplo, más o menos cuando llegas a los 60, pues tienes más o menos como la mitad de las células madre activa. Bueno, de hecho, eso es en los 30, pero en los 60 son menos del 10%. Entonces, ya todas están deshidratadas, ya no hay tanta coherencia. Es como si se fugara la luz y eso es parte del proceso de envejecimiento. Entonces, el Energy Enhancer afecta esa luz en las células y, como yo dije, sí tiene significancia estadística con estos resultados que, de hecho, se vio que puede generar estos cambios medibles, tanto en las emisiones de biofotones, así como también en la condición energética, porque, de hecho, el tamaño de las células aumentó en un 15%. Digo, yo definitivamente quiero eso, ¿no? Ninguna de mis células se disminuyen, sino que más bien se están aumentando con el Energy Enhancer y también pueden mejorar la capacidad para poder obtener más nutrientes y deshacerse de las toxinas. Ahora, nosotros sabemos que las toxinas también puede ser que estén en estos vasos y al movilizar esta grasa puede ser que esa grasa salga o esas toxinas. Recuerden que hablamos de la beta-oxidación, es decir, convierte la grasa corporal en el combustible. Entonces, se moviliza parte de esa grasa de las células que vemos más o menos como de 300 a 600 calorías. Es esta quema de calorías con el Energy Enhancer. Por supuesto que no es un producto para pérdida de peso, no estamos diciendo eso, pero sí estamos viendo esa movilización de la grasa que sale de las células y entonces pueden sacar también algunas de esas toxinas. Entonces, el Energy Enhancer pudo producir estos efectos bioeléctricos, sí, en cinco minutos. Y también sabemos que mejora las contracciones musculares para sustentar toda la salud cardíaca. No hay nada que entra al cuerpo. Recuerden que esta es una tecnología únicamente de fototerapia o de fotobiomodulación. Entonces, nosotros sabemos que seguro no hay nada que esté entrando directamente al cuerpo. No hay nada que sea dañino ni tampoco tóxico. Y también nosotros sabemos que estamos haciendo esta medida de efectos muy poderosos con el Energy Enhancer para poder mejorar cómo es que nuestro cuerpo usa la luz y la produce para mejorar la salud y la vitalidad. Y, por supuesto, el antienvejecimiento, que yo estoy totalmente inscrita a eso. Y eso también mejora nuestro desempeño humano y también hace que podamos tener más resistencia todos los días. Las bebidas energéticas no producen esto. Definitivamente no tienen beneficios. Pueden ser dañinas, pueden poner estrés en el cuerpo. Muchas de ellas, de hecho, son sumamente tóxicas. Entonces, cuando tienes algo que es seguro, que es natural, que es efectivo, hay que comprobarlo, ¿no? Definitivamente, digo, que aparte está probado porque son 10 u 8 ensayos clínicos, tal vez más. Creo que uno, de hecho, hubo como 15 diferentes cuando yo los estuve leyendo. Y, de hecho, David ha hecho más de 90 ensayos clínicos y no nada más él, sino que cuando se ven estos ensayos, ustedes pueden ver doctores y científicos también de todo el mundo que están haciendo también estos ensayos en los parches. Entonces, no es algo que únicamente está sucediendo in-house en el laboratorio de David y esto es lo que va a decir porque es lo que queremos que diga. No, nosotros, de hecho, bueno, David y la empresa LifeWave, en los últimos 20 años, están comprobando la eficiencia de esta tecnología al utilizarla en personas reales todos los días para poder mostrar que sí hay beneficios estadísticos. Y a mí me importa muchísimo eso, algo que sea sano y seguro. Entonces, Energy Enhancer fue el primer parche de David, pero él no se quedó ahí. En los últimos casi 20 años, de hecho, vamos a celebrar 20 años el próximo año, pero en los últimos 20 años, de hecho, él ha estado inventando una docena de parches y también algunas brisas de aromaterapia durante todo este tiempo. Digo, nosotros sabemos, por supuesto, que con David siempre hay algo más por venir, pero de hecho, de lo que quiero hablarles ahora es también del X39. Como dije al principio, este es el producto estrella. El X39 para David le tomó 10 años en el laboratorio, 10 años para poder saber cómo es que iba a poder hacer lo que yo voy a compartirles, qué hace este parche. Y definitivamente es como un milagro. Voy a ser sumamente sincera. Yo no puedo creer qué es lo que hace este parche. ¿Recuerdan cómo les mencioné al principio que yo no soy ajena a diferentes tipos de tecnologías y modalidades y terapias de células madre? Bueno, yo de hecho, hace 22 años puse o saqué la sangre de mis hijos en un banco de sangre, por ejemplo, incluso antes de que se supiera algo. Y yo, de hecho, pasé también 10 años haciendo diferentes tipos de terapia de células madre dentro y fuera del país. Muchas cosas para ayudar a recuperar a mi hija de una lesión cerebral que tuvo cuando era niña. Entonces, cuando yo supe de este parche, definitivamente no fue una cuestión de, bueno, ¿cuál es la eficacia que tiene? O a ver, vamos a ver los ensayos clínicos. O qué es lo que, no, simplemente quiero saber qué, digo, cuánto cuesta si lo puedo comprar ya ahorita, por ejemplo, y si se lo puedo poner a mi hija inmediatamente. Esa era, en ese momento, mi pregunta principal. Porque yo sé qué es lo que pueden hacer las células madre. Y saber que esto era un parche no transdérmico que puede hacer que el cuerpo active y movilice sus propias células madre. Yo dije, sí, definitivamente, yo quiero eso instantáneamente. Y no nada más para mi hija, sino que también lo quería para toda mi familia. Yo sabía que esto era algo que podía ayudarnos a todos. Para mí, personalmente, digo, yo nunca tuve ninguna condición de salud ni ningún problema como tal. Siempre realmente me ha importado mucho el bienestar y el wellness. Yo estaba tratando de ver cómo poder utilizar la vitalidad y la prevención. Entonces, cuando este parche entró a mi vida, yo sabía que este iba a ser mi boleto para esa meta de longevidad y de prevención. Pero también que iba a poder ayudar a muchas personas para que mejoraran la calidad de su vida. Entonces, quisiera hablar de cómo es que funciona este parche. Así como el Energy Enhancer, definitivamente, también es un parche no transdérmico. Pero funciona de una manera muy diferente en el cuerpo. Este es un solo parche, uno solo. Y aquí pueden ver cómo este parche, por ejemplo, si se ve la parte de atrás, aquí está el pegamento. Y se ve este como disco blanco en medio. Bueno, esto es lo que David inventó. Entonces, este me lo voy a poner justo aquí para que lo puedan ver. En realidad, no importa. Se lo pueden poner en la nuca o por debajo del ombligo. En cualquier lugar funciona. Pero lo que David ha inventado es esta mezcla propia de diferentes aminoácidos orgánicos, sales, oxígeno, agua, en una base de agua. Y eso lo que crea es una estructura de cristal, digamos, que son diferentes componentes. Y básicamente lo que quiere decir es que son reflectivos. Eso va a ser muy importante cuando entiendan cómo es que funciona este parche. Son reflectivos, como si fuera un espejo. Y los esteroisómeros son moléculas que se unen de una manera muy específica para poder cumplir una función. Recuerden que estamos hablando de la fotobiomodulación. Entonces, vamos a utilizar la luz para modular las proteínas dentro del cuerpo para poder hacer lo que les voy a decir. Entonces, esta estructura está en este parche, en esta parte blanca. Está sellada por completo. Entonces, esto quiere decir que no hay al nada que esté entrando al cuerpo. Definitivamente es hipoalergénico. No se tienen que preocupar por nada de eso. No hay ni látex ni nada en caso de que tengan problemas de la piel. Entonces, cuando se pone en la mañana, este será el parche que se ponen cuando se despiertan. Digo, yo siempre le digo a la gente, tú te lavas los dientes y te pones el parche. Te lo dejas 12 horas, te lavas los dientes en la noche y te lo quitas en la noche. Esa es una forma muy fácil de recordarlo. Son 12 horas y después 12 horas te lo quitas para descansar tu cuerpo y te lo vuelves a poner el siguiente día. Entonces, lo que sucede es que cuando te pones este parche es que inmediatamente está elevando un péptido. Y este péptido se llama GHKCU péptido de cobre. Es un tripéptido. Entonces, este es el nombre. Y recuerden que a David le tomó 10 años, 10 años en el laboratorio para poder ver cómo es que podía elevar este péptido. Y él empezó sus ensayos viendo al doctor Lauren McCart, que de hecho, si ustedes empiezan a buscar cuáles son algunos de los beneficios que tiene el GHKCU, es uno de los péptidos que tenemos en nuestro cuerpo, que también son diferentes tipos de aminoácidos, etcétera. Entonces, cuando tú ves qué es lo que sucede con el GHKCU, bueno, pues una vez más tiene un declive. Y entonces, este parche lo que hace es elevar el GHKCU, el péptido de cobre, sin una inyección, sin tener que tomarte una pastilla, sin tener que preocuparte de nada de eso. Recuerda que esta es una tecnología usable que utiliza la propia luz de nuestro cuerpo. Recuerdan que nosotros emitimos luz. Entonces, cuando te pones el parche, la luz de tu cuerpo se refleja en una longitud muy específica. Saben cómo hay diferentes ondas o longitudes de ondas. No estamos poniendo células madre en el cuerpo. Recuerden que nada entra al cuerpo con la excepción de esta onda de luz. Y recuerden que, como mencioné, que las células se van encogiendo. Bueno, pues cuando tú naces, naces con muchísimas células madre. Todo es básicamente una célula madre, ¿no? Entonces, después esas células empiezan a convertirse en células del corazón y de los órganos y de los tejidos y de todo lo que necesitamos en el cuerpo. Pero hay células que se quedan únicamente como células madre. Y esto quiere decir que se pueden convertir en cualquier tipo de tejido de órgano que se necesite para poder ayudar a regenerar el cuerpo durante la vida. Y piensa cuando eras un niño o una niña. Tenías muchísima energía, ¿no? Los niños van y van y van, necesitan a lo mejor cansarse. Y definitivamente, si tú vas a una recepción de una boda, van a estar bailando y ya después terminan súper cansados, ¿no? Recuerda cuando eras una niña o un niño. Y yo también recuerdo que me caí muchas veces, me rompí algunos huesos, etcétera. Y siempre me recuperaba muy rápido. Bueno, cuando una abuela, por ejemplo, se cae, seguramente no se va a poder volver a parar. ¿Por qué? Porque la capacidad que tiene su cuerpo para recuperarse no es la misma. Entonces, en el momento en el que tienes 30 años, tienes más o menos la mitad de tus células madre que están activas. El resto están ahí, pero están más o menos dormidas, ¿no? Y vamos a ser muy honestos, porque la verdad es que no pensábamos hace muchos años que íbamos a vivir mucho después de nuestros 30. Era muy común que eso empezara a cambiar. Y una de las cosas que han provocado la medicina moderna es que, pues, hemos alargado nuestra esperanza de vida. Lo que sucede es que cuando llegas a tus 60 años, tienes menos del 10% de tus células madre activas en tu cuerpo. Menos del 10%. Esto quiere decir que el 90% ya están dormidas. Entonces, piensa que es lo que sucede cuando tienes tus 30, te empiezan a tener, empiezas a tener ciertos dolores. A lo mejor ya no duermes tan bien o a lo mejor entras a un cuarto y piensas, ¿a qué vine? Y después te regresas y estás tratando de ver qué pasa con tu memoria o a lo mejor empiezas a tener algunos problemas digestivos. Tu metabolismo empieza a alentarse o a lo mejor sí te caes y vas a esquiar. O a lo mejor tienes una caída y piensas, esto tendría que arreglarse en unas semanas y no pasa. Bueno, eso es debido a la falta de células madre en tu cuerpo que no están activas para ayudarte a regenerar. Si tienes 60 o más de 60, ya no tienes muchas células madre activas. Y tú sabes que este proceso de reparación y regeneración dramáticamente se reduce. Entonces, este parche lo que hace es elevar tu propia producción de células madre. Básicamente lo que hace es movilizarla, ¿no? Y eso es más o menos como cuando tú eras niño, hay que volver a hacer lo mismo. Entonces, lo que sucede es que tu cuerpo sabe cómo curarse a sí mismo, ¿no? Definitivamente los parches no sanan, no curan nada. Nosotros no estamos ni tratando ni previniendo ninguna cosa realmente porque el cuerpo sabe qué hacer. Piensa cuando te cortas el dedo o a lo mejor algo le pasa a tu muñeca, a lo mejor te la rompes. Son las células madre justo lo que permite que se sane. Entonces, esas células madre pueden hacer que vayan a trabajar a donde tu cuerpo lo necesita más. Y las personas siempre me están preguntando, ¿qué voy a notar o qué voy a sentir? Eso va a variar mucho de persona a persona. Yo sé que eso puede ser un tanto frustrante porque estamos muy acostumbrados a medicamentos en donde el doctor dice, esta es la medicina, esto es lo que va a hacer, va a cambiar esto en número o vas a sentir esto inmediatamente. ¿Por qué? Porque estamos poniendo un fármaco dentro del cuerpo, pero este es un producto de bienestar general. No funciona de esa manera. Nosotros, por supuesto, no hacemos esas afirmaciones. Entonces, va a ser muy diferente para cada persona que, de hecho, es algo bastante bueno. Siempre está personalizado para ti porque eres tú, es tu cuerpo. Nada más hay un solo tú y tu cuerpo sabe cómo sanarse, ¿no? Que tiene su propia habilidad innata para poder hacerlo. Entonces, cuando te pones este parche, las células madre de tu cuerpo van a reparar y regenerar lo que se necesite en cualquier orden que sea. Ahora, nosotros no podemos compartir, bueno, podemos compartir una vez más que hay algunos de los ensayos clínicos. Si vas a LifeWay.com, puedes irte a la parte de ciencia y ahí puedes ver todos los diferentes ensayos clínicos que se han hecho. Con X39 me parece que David ha hecho más o menos como 9. Y ahí se pueden ver los diferentes beneficios que las personas han experimentado. Lo que vemos muy común, inmediatamente, yo diría que a lo mejor de las primeras 3 a 6 semanas, a veces antes, es reducción de dolor. También vemos una mejor calidad de sueño, es decir, un mejor, un sueño REM más profundo. También hay más claridad mental, más concentración, mejor enfoque. Vemos que también hay una sanación más rápida, por ejemplo, igualmente de las lesiones corporales. Alguien en mi equipo estaba compartiendo que tuvo una 40% de reducción de su tiempo de recuperación para después de las operaciones que tenía. Entonces, estamos viendo unas mejoras impresionantes con esta reducción de los tiempos de recuperación cuando alguien tiene alguna herida o alguna lesión, etc. También podemos ver una mejora en desempeño y actividad física, etc. Son algunas de las cosas comunes que podemos notar inmediatamente, a lo mejor de las 3 a 6 semanas primeras. A veces puede ser que tome un poquito más de tiempo para que la gente sienta cosas. Pero esto es lo que quiero que recuerdes. Yo dije el día 1. El primer día lo que hace es elevar el péptido de cobre, el GHKCU. Y estar reconfigurando un tercio de tus genes. Tal cual es reconfigurarlos para que estés en un estado más joven. Eso es maravilloso. Ahora, ¿sientes eso? Pues a lo mejor sientes algo, a lo mejor sientes energía, a lo mejor sientas como Ah, ok, me siento bien. Siento como que estoy alerta o estoy despierto. A lo mejor eres como yo. Y yo no sientes nada. Yo no sentí nada durante 3 semanas. Nada. Nada en lo más mínimo. Y no importa si estás sano, si no estás sano, si a lo mejor eres más grande o más joven. Todos somos diferentes. Entonces, para mí, yo empecé a notar algunas mejoras en mi ejercicio. Estaba en el gimnasio y la gente me decía muchas cosas, ¿no? Porque me decían, por ejemplo, estás corriendo mucho más rápido. ¿Por qué no nos llevas más ventaja? Eso no tiene ningún sentido. Y siempre había estado ejercitándome, por supuesto. Pero ahí como que yo dije, ah, guau. Ok, estoy corriendo en la caminadora y estoy corriendo 7 millas por hora. Y ni siquiera me daba cuenta, ¿no? Y es como, ok, sí, eso definitivamente es diferente. Y otra cosa que yo también noté en esas 3 semanas fue mi cerebro. Yo leo, soy investigadora, me encanta estudiar, me encanta leer, me encanta aprender. Siempre, siempre estoy leyendo algo. También no nada más para mejorar mi calidad de vida, sino también para poder ayudar y compartir con otros. Pero yo empecé a notar que mis tiempos de procesamiento se aceleraron dramáticamente. Entonces, realmente tengo que estar muy consciente de, muchas veces, hablar un poco más lento porque mi cerebro va muy rápido. Y sé que muy probablemente fue el X39, pero sí, definitivamente es ata a otro nivel. Lo que sucede entonces en este periodo de tiempo es que muchas veces nosotros lo que recomendamos es que sea un mes por cada 10 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienes 30 años, vas a querer utilizar el X39 por 90 días, o sea, 3 meses. Ese es el punto de inicio antes de que empieces a tomar una determinación de si sentiste algo o no, notaste algo o no. Y la razón por la que nosotros decimos eso es porque, como yo dije, la mitad de las células madre en tus 30 ya están dormidas. Entonces, se necesita ese tiempo para que entonces puedan regresar a su estatus de regeneración. Es un mes por cada década. Si tienes 60, entonces van a ser 6 meses. Ese sería el punto de inicio. 70 años, 7 meses, etcétera, etcétera. Pero quiero ser muy honesta contigo porque este no es una cura milagrosa. Te pones un parche y todo en tu vida simplemente desaparece y entonces ya estás en un estado perfecto y maravilloso. No, hay que ser realista. Yo he estado en este campo de bienestar y de salud holística durante 20 años más que eso porque también crecí con padres que utilizaban hierbas y aceites esenciales, etcétera. Nosotros no utilizábamos químicos ni fármacos. No necesariamente tampoco comíamos lo falso, ¿no? La comida chatarra y no utilizábamos medicinas, nada de eso. Entonces, incluso más tiempo. Ese ha sido mi antecedente. Pero la alimentación, como seguramente escuchen que David lo dice todo el tiempo, deja que David sea la medicina. Tu nutrición es el fundamento. ¿Puedes utilizar este parche si no comes saludable? Sí, totalmente. Y sabes qué es lo que vemos con la gente? Que entre más utilizan el parche, más empiezan a tomar decisiones mejores, más saludables. Entonces, si no haces ejercicio justo ahora o si no comes saludablemente, hoy es un muy buen día para empezar. Empieza con cambios pequeños, pero nota que lo que estás sintiendo en tu cuerpo es muy importante y especialmente el día de hoy con lo que han hecho con nuestros alimentos. Tenemos que mantenernos con estos alimentos orgánicos, frescos, que lo puedas a lo mejor crecer tú o cultivar tú o directamente del mercado o algún lugar en donde a lo mejor realmente sepas que es algo saludable para tu cuerpo. Sabemos que el movimiento, el ejercicio también es vitalmente importante para la longevidad y para la salud. Incluso si es a lo mejor nada más caminar o hacer algunos ejercicios igualmente de pesas en algún canal de televisión o de YouTube o en el celular, que por supuesto yo lo hago todo el tiempo, nada más viendo mi teléfono. Entonces, cualquier cosa que estés haciendo, asegúrate que eso también es parte de tus prácticas de un estilo de vida saludable. También el sueño es muy importante y sabemos que el 70% de las personas en este mundo no tienen buena calidad de sueño. Ahora, por supuesto que el X39 ayuda con eso. Sí, tenemos también nuestro parche de Silent Nights también que puedes revisar igualmente y también Shine y Dream de David, que también es maravilloso para el sueño, pero el X39 también va a ayudar con el tiempo. Entonces, el sueño es importante. También el agua limpia, eso es vitalmente importante y a veces escucho que la gente dice, bueno, es que sabes que realmente no estoy obteniendo tantos resultados. He utilizado los parches durante cinco o seis meses y no sé, como que yo no estoy notando nada. Y yo muchas veces les digo, bueno, ¿y cuánto pesas? Y a veces me dicen, bueno, no sé, 180 libras. Y les digo, ok, ¿y cuánta, qué tanta agua tomas al día? Y siempre me dicen, ah, bueno, pues no sé, a lo mejor tres o cuatro vasos al día. Y yo digo, ah, bueno, tres o cuatro. Entonces, digo, vamos a suponer que son cuatro, cuatro de estos. Entonces, como que dije, híjole, no sé, son como 70, 80 libras más o menos las que te sobran. Me dicen, no, pues entonces estás deshidratando, ¿no? O sea, recuerdan que cuando hablamos del Energy Enhancer, bueno, pues las células se van deshidratando, se encogen y se hacen más pequeñas. Bueno, pues el agua es vitalmente importante para el éxito, para tu salud, para tu longevidad y también para la eficiencia de los parches. Nosotros sabemos que nuestros cuerpos son luz. Ya lo mencioné, nosotros emitimos luz, nuestras células emiten luz y tu cuerpo necesita esa agua para la conductividad. Necesitas asegurarte de que estás hidratándote. Y si no estás ni cerca de lo que tendrías que hidratarte, tienes que empezar en algún punto. Si no te gusta el sabor del agua, entonces lo que puedes hacer es a lo mejor utilizar mentas o a lo mejor limones. También puede ser algo que le puedas poner, lo que sea que tú disfrutes, pero ponerlo en agua para que entonces pueda quedarse ahí remojado toda la noche. Y a lo mejor puede ser medio galón, todo el galón, no sé, dependiendo del peso, ¿no? Pero muchas personas dicen, es que no quiero tener que ir al baño, no quiero tener que hacer eso. Bueno, probablemente entonces es por eso que no te sientes tan bien, porque tu cuerpo está tan deshidratado. Entonces empieza primero en la mañana con un vaso de agua, ponle un poco de limón. Puedes utilizar eso para poder hacer que tu hígado también pueda desintoxicarse a primera hora de la mañana. Estas son algunas buenas prácticas y sabemos que este parche ayuda con todos estos puntos. Otra vez, no tienes necesariamente que tenerlo todo ya listo y palomeado para que funcione. Son el tipo de cosas que hemos visto que le ayuda a la gente con el tiempo conforme utilizan el parche, porque empiezan a ver y a sentir algunas diferencias en su cuerpo. Y ahí es como que piensan, ok, creo que sí, quiero tomar más agua. Muchas veces la gente dice que les da sed con los parches porque su cuerpo necesita esa agua. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el tiempo ya con este efecto compuesto? Bueno, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, incluso año tras año, porque este parche se la prelanzó hace cinco años. Cinco años ha estado ya en el mercado y ha sido una enorme bendición a las vidas de muchas personas. Entonces, nosotros vemos que entre más personas utilizan el parche, más están reparando, regenerando, restaurando y revirtiendo también la funcionalidad de sus células y sus tejidos. Y uno de los ensayos que a mí me encantan de David es en el sistema cardiovascular, de todo el sistema como tal. Y una vez más pueden encontrar estos ensayos en livewith.com en la pestaña de ciencia. Pero este ensayo muestra que cada seis semanas al utilizar el X39, tu sistema vascular mejora como si estuviera funcionando ocho semanas más joven. Ocho semanas más joven. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Si yo sigo utilizando el parche día tras día, semana tras semana, mes tras mes o año tras año, como yo lo he estado haciendo, ¿no? Como parte de esta rutina general de bienestar. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo ver en la funcionalidad de mi corazón? ¿Cómo está funcionando mi corazón? Digo, yo sé que cada seis semanas está funcionando como si fuera ocho semanas más jóvenes. Todo, más joven, todo mi sistema vascular, todos mis vasos. Eso también es súper importante para la longevidad y la salud. Y eso solo es uno de los ensayos. Como dije, David ha hecho muchísimo para mostrar la eficacia de este uso a largo plazo. Y también con respecto a la vitalidad, la longevidad y el desempeño y la resistencia para poder mejorar tu calidad de vida. Y, ¿sabes? Yo siempre hablo como de una lista de compras porque la gente viene a mí siempre con una lista de problemas. Y a veces parece que como que nada más fueron a ver nada más algunas cosas y a veces se ve enorme. Podemos a lo mejor pasarnos ahí una hora. Y hay veces que la gente a mí me muestra estas listas de todos los síntomas y los problemas que tienen. Y tienen que saber que no están en esa situación de la noche a la mañana. Tomó tiempo para que el cuerpo empezara a degenerarse. Entonces, va a necesitar también tiempo para repararse y regenerarse. Yo siempre digo que el tiempo pasa sin importar lo que suceda. O vas a envejecer o vas a ser más joven. Entonces, yo creo que definitivamente puedes empezar a utilizar los parches cuando quieras empezar a envejecer. Y para mí eso es nunca. Porque la verdad es que por el precio de una taza de café al día, digo, yo sé que no sé todo lo que está sucediendo dentro de mi cuerpo. Nadie sabe. Tú puedes hacer todas las pruebas, todos los exámenes, todos los diagnósticos. Pero realmente no vas a poder exactamente qué sucede con cada célula, cada órgano y cada tejido. Pero el cuerpo sí lo sabe. Y estas células madres saben exactamente qué hacer, a dónde ir primero. Saben en qué orden se tiene que reparar el cuerpo. Entonces, tu trabajo es darle tiempo. Tu trabajo es ser consistente y poder hacer que estos esfuerzos sean diarios y que se hagan este tipo de cambios. Porque creemos que estás aquí durante mucho tiempo. Si quieres estar con nosotros, nos encantaría que te unas a nosotros en esa búsqueda. Pero tienes que saber que esto es un viaje. No es una carrera corta. Esto es un maratón. Y eso es lo que es la vida. Estamos aquí para ayudar a la gente a mejorar su calidad de vida y para que puedan tener la mejor vida con sus amigos y su familia. Entonces, bueno, Garrett, me encantaría saber. Voy a regresar contigo. Sé que nos tocan más o bueno, nos quedan todavía como unos 15 o 20 minutos, pero me gustaría contestar cualquier pregunta que pudiera tener la gente. Veo algunos comentarios y también quisiera ver cómo es que les puedo ayudar a entender mejor la tecnología. Bueno, primero que nada, eso fue información fantástica. Me encanta poder escucharlo. A veces incluso desde una perspectiva diferente, pero también de una persona diferente. Puede ser que entiendas un poquito más o sepas cómo es que todo funciona. Y viniendo de tu perspectiva, tanto como una persona que ha estado interesada en la salud durante muchos años, pero también ahora después de tener diferentes doctorados y entendimiento de cómo funciona el cuerpo, definitivamente creo que agrega mucho. Entonces, si tenemos algunas preguntas que están llegando, vamos a ver esta que tenemos por aquí. Entonces, vamos a ver por acá. La pregunta es la siguiente. He escuchado que el SB6 es bueno para los síntomas que las mujeres experimentan cuando llegan a cierta edad. Los estoy utilizando, pero un síntoma no está ayudando, que son algunos de estos bochornos que pueden empezar a tenerse momentáneos en el cuerpo. Me pregunto si el Energy Enhancer podría ayudar con este efecto de enfriamiento que mencionaste anteriormente. Es una muy buena pregunta. Y sabes, digo, por supuesto, nosotros no tenemos ensayos clínicos hechos con respecto a ningún tipo de condición específica, etc. Únicamente estamos viendo cuál es la funcionalidad de los órganos y las células y los tejidos del cuerpo. Entonces, sí, el SB6 también es un muy buen parche para también equilibrar nuestros sistemas. Entonces, pues sí, podemos ver algunas mejoras con ese parche. Ahora, con el efecto de enfriamiento, lo que nosotros revisamos fue el corazón, ¿no? La variabilidad del ritmo cardíaco, como lo mencioné, y también vimos la inflamación del cuerpo. Entonces, honestamente, yo no puedo decir que necesariamente vaya a frenar cualquier tipo de exceso de calor que tuviera el cuerpo, porque no tenemos datos, pero a lo mejor lo puedes probar, ver qué sucede, a lo mejor darle el beneficio, revisarlo. Digo, no estoy segura porque los ensayos no lo mencionan. Aunque sí he escuchado de las mujeres que están utilizando el X39, que ION también puede ayudar a disminuir la inflamación. Y vemos este efecto de enfriamiento a lo largo de todo el cuerpo con el parche ION. Pero también he escuchado que a la vida ha ayudado. Yo, personalmente, no he pasado todavía por esa situación. Gracias al X39, parece que ya estoy como de 25 años. Entonces, a pesar de que ya estoy casi en mis 50, entonces, no, definitivamente creo que nada de eso me va a suceder en algún momento cercano. Pero sí he escuchado que también a la vida se usa muchas veces en la noche porque reduce el estrés oxidativo y el estrés inflamatorio en el cuerpo. Y se han visto mejoras con este tipo de situaciones también. Muy bien. Me encanta eso también. De hecho, a mí me gustaría, me gusta utilizar a la vida, no para ese propósito, pero sí también creo que tiene algunos beneficios para mi sueño, por ejemplo. Entonces, sí, es fantástico. Ok. Otra de las preguntas también por acá. Parece que hay ciertas comparaciones entre Energy Enhancer y Ice Wave. Y a lo mejor sí se puede utilizar para beneficios similares. ¿Eso es cierto? Y si sí, ¿por qué? Ok. El Ice Wave funciona muy similar en el sentido de que también son dos parches, uno blanco y el otro que tiene una especie de bronceado. Y de hecho, Ice Wave funciona en el lugar de dolor. Entonces, si a mí me duele algo, por ejemplo, me lo voy a poner justo ahí o incluso puedo hacer el método a contrarreloj. Por favor, vayan a Life Wave, a Ice Wave en YouTube y ahí pueden ver cómo David ha hecho cinco videos diferentes para poder enseñarles en dónde poner Ice Wave. Entonces, es muy similar con respecto al campo bioeléctrico y magnético del cuerpo, cómo funcionar con la polaridad, por qué derecho e izquierdo. Entonces, sí, es similar. Pero el Ice Wave no necesariamente está fomentando la beta-oxidación. Entonces, la mezcla propia de aminoácidos orgánicos y agua, etcétera, en cada parche son diferentes porque tienen diferentes procesos a los que están abordando dentro del cuerpo. Entonces, yo no diría que son idénticos. Hay veces que las personas sí han notado cierta reducción de dolor con Energy Enhancer. A nosotros nos gusta poner el Ice Wave o también el Energy Enhancer en la planta de los pies. Pretendan que este es mi pie. Entonces, este es el K1. Pueden buscar ese punto en Google. Y muchas veces yo sé que David ha dicho que ese es el lugar favorito que tiene para poner el Energy Enhancer. Y utilizamos estos parches en el meridiano para abrir estos canales porque al final de cuentas el dolor es energía atrapada. Entonces, eso puede ser que ayude a aliviar o eliminar el dolor porque lo que está haciendo es que está aumentando la energía en las células. Entonces, son similares pero no son idénticos. Ambos son, insisto, los que utilizan este tipo de transferencia de energía del cuerpo. Sí, me encanta eso porque cuando lo mencionaste, yo, por ejemplo, utilizo Ice Wave en la planta de mis pies. Y yo veo que eso ayuda mucho, sobre todo para dolor de espalda, pero no he tratado el Energy Enhancer. Entonces, tal vez lo podría intentar para ver qué tipo de impacto tiene eso, sobre todo cuando se trata de energía. Definitivamente, sí vemos que hay muchas opciones allá afuera que no necesariamente son opciones saludables para mejorar los niveles de energía. Entonces, tener un método bueno y saludable en el que se pueda hacer eso creo que es algo súper importante. Y también vital, cuando estamos viendo nuestro mundo justo ahora y los retos que enfrentan la gente cada vez más, pues sí, definitivamente se hace más importante. Otra pregunta que tenemos, y tal vez esta es una que yo pueda ayudar a contestar, es ¿en dónde podemos obtener esta información una vez que esto acabe? ¿Esto lo vamos a querer volver a ver? Y sí, definitivamente yo estoy de acuerdo. Esta noche, de hecho, nosotros lo estamos también transmitiendo esto en nuestro grupo de Facebook de Life Wave Business Builders. En una semana también lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, entonces van a poder obtener esta información ahí también. A ver, vamos a ver por acá. La pregunta aquí es si X39 y el Energy Enhancer funcionan también en conjunto, entonces ¿por qué es que se hace el paquete de X39 con X49? Esta es una muy buena pregunta. Bueno, una vez más, funciona diferente en el cuerpo. El X49 lo que hace es que le manda otro tipo de péptido. El X49 es AHKCU, que es alanina en lugar de glicina. Entonces, ese péptido que funciona junto con el X39, que es el GHKCU, que es un péptido derivado de ahí, funciona muy diferente para poder aumentar la masa muscular magra, ayudar a recuperación muscular. También vemos que hay algunos beneficios neurológicos del X49. También vemos que hay una enorme mejora. De hecho, si ustedes ven los ensayos que salieron en la conferencia del año pasado con la doctora Melinda Conner y Caitlin Conner utilizando el X39 y el X49 combinados para evitar que haya una pérdida ósea y aumentar la densidad ósea. La verdad es que hay muchísimas cosas que pueden verse. Reducción de grasa corporal, la parte ósea es impresionante lo que hace, pero funciona totalmente diferente. Entonces, no se puede decir que es lo mismo. Ah, bueno, Energy Enhancer, entonces tiene que reemplazarlo. No, porque no está emitiendo este péptido. Lo que hace es fomentar la beta oxidación, ¿no? Que es sumamente importante, pero definitivamente no funciona igual que el X49. Entonces, esa combinación de X39 y X49 es impresionante. Eso es lo que usa mi hijo todos los días. Lo están utilizando hace más de un año y medio y definitivamente se ha visto una ganancia mucho mayor en su cuerpo, en su fuerza, etcétera. Pero también utiliza el Energy Enhancer cuando juega a básquetbol y le da una sensación totalmente diferente por esta parte de esa energía, esa resistencia, etcétera. Entonces, sí, funciona muy diferente. Muy bien, me encanta esa respuesta. Entonces, básicamente aquí los diferentes parches tienen diferentes beneficios y los resultados van a ser diferentes, pero sí, también puede ser que tengan ciertas similitudes de cómo es que te hagan sentir. Otra de las preguntas también regresa un poco a algunos de nuestros socios. Se marca que muchas veces lo que hacen es ir y dar muestras a personas que a lo mejor están interesadas. Vamos a suponer que le ha dado una muestra de tres parches y a lo mejor después de que usaron esos tres parches, tal vez no sintieron un resultado. ¿Cómo sería una muy buena forma de explicar eso? Esa es una muy buena pregunta porque a mí me encanta mandar estas muestras de parches, pero siempre le digo a la gente, ok, te voy a dar este parche, te lo puedes poner en la nuca o por debajo del ombligo, te lo dejas 12 horas y le digo, probablemente no vas a sentir nada. Ahora, si sí, me dices, pero dudo que lo hagas, ¿no? Y yo se los digo desde el principio, esto es algo que vas a querer utilizar al menos un mes por cada década que tengas. Entonces, si yo estoy hablando con Sally, si ella tiene 50, bueno, ella sabe inmediatamente que, ok, yo te puedo dar algunos de estos para que te los lleves a tu casa, pero por favor no sientas o no pienses que vas a sentir algo porque no funciona así. Y si sí y resulta que a lo mejor eres una excepción a la regla, me dices, pero yo definitivamente no fui así. Y una de mis amigas, Laura, ella sí sintió algo 20 minutos después, pero definitivamente no es tan normal. Hay que tener paciencia porque es más o menos como tomar un suplemento y esperar sentir algo después de haberse tomado la vitamina C justo ahí. No, no lo sientes. Es como ir al gimnasio y esperar a ver ya resultados en el día uno y ya voy a sentirme bien y quiero ver esos músculos y que están surgiendo. Digo, tenemos que ser muy realistas también. Me encanta eso. Y también creo que tienes 100% toda la razón. No puedes esperar que tampoco todo se arregle en unos cuantos días. No hay gente que sí lo siente inmediatamente. Digo, yo también, en mi caso, yo tampoco sentí una diferencia inmediata, pero con el tiempo sí definitivamente he visto una diferencia enorme. Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué pasa si se te olvidó un día ponerte el parche? Te conviertes en calabaza. Sí, eso es lo que yo le digo a la gente. Ok, sí, no, digo, hay dos partes. Digo, si te saltas un día, digo, la verdad es que no pasa nada. Si te saltas varias semanas, bueno, ok, ahí sí puede ser que pierdas cierto progreso, pero si te saltaste un día, no pasa nada, la siguiente mañana te pones tu parche. Muchas personas dicen, bueno, ¿y qué tal que me lo dejo puesto? Bueno, ahí sí, definitivamente, a lo mejor se te olvidó, te despiertas, la siguiente mañana te quitas el parche y entonces le das a tu cuerpo un descanso de 24 horas. La siguiente mañana, cuando te despiertas y te laves los dientes, te pones el parche. ¿Por qué? Porque una vez más de los ensayos clínicos, el parche está diseñado para que lo uses 12 horas, después te lo quitas y te vas a dormir y después le das a tu cuerpo esas 12 horas para que se rejuvenezca y restaure. Y todo esto después se puede estimular el siguiente día. Recuerden que cuando nos ponemos este parche, nuestro cuerpo es luz, ¿no? Está siendo estimulado y estos se reflejan en nuestro cuerpo. Es un canal de comunicación. Estamos teniendo este intercambio de información y los procesos en el cuerpo están sucediendo sumamente rápidos. Entonces, el cuerpo necesita ese descanso, pero si te lo saltaste un día, no pasa nada. Es como que se te olvida el lavarte los dientes, ¿no? Sí, exacto. Y eso es igual como funciona con cualquier otra cosa en la vida, ¿no? El éxito viene de hacer algo consistente. Entonces, los mejores beneficios obviamente están en hacerlo todos los días, pero sí, yo definitivamente, a mí también se me ha olvidado que me despierto y digo, ay, ahí dejé el X39 toda la noche, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente es muy buena retroalimentación. Ok, vamos entonces a ver cuántos parches puede utilizar una persona en un día. Esta es una muy buena pregunta. Cuando yo conocí a David hace un poco más de dos años, cuando apenas me involucré con LifeWave, literalmente cuatro días después de que me uní, él estaba aquí en Sarasota, en Florida, haciendo el primer evento que había hecho después de la pandemia por COVID. Y él estaba en un hotel, en una reunión, y alguien le pregunta, David, ¿cuántos parches traes? Y él dijo, bueno, ahorita tengo 13. Y en ese momento la compañía únicamente tenía 11. Entonces, dijeron, ¿cómo? Espera, ¿qué está pasando? Ah, no, pues es un experimento que estoy probando. Entonces, sí, él mencionó que él utiliza dos pares de Energy Enhancer. Lo utiliza en las plantas de los pies y también en estos diferentes puntos del pulmón para tener un conjunto en cada parte del cuerpo. Pero la verdad es que sí, yo siempre recomiendo que se empiece poco a poco, honestamente. Creo que es mejor empezar siempre con el X39. Y también yo ese lo usé con Ion. Y después de escuchar a David en uno de sus videos, él habló también de los beneficios de Ion. No tenemos tiempo para ver eso, pero también reducir la inflamación al mismo tiempo que elevas la producción de células madre. Es algo que realmente también te puede ayudar al proceso de reparación, porque entonces ya no hay inflamación y entonces no se está tratando de consumir esas células madre. Siempre yo recomiendo el X39 y el Ion como el punto de inicio. Y después vas a partir de ahí, ves cómo se ven los niveles de energía y a lo mejor puedes utilizar Energy Enhancer. O ves algún otro tipo de meta a lo mejor que tengas. Si a lo mejor quieres dormir mejor, salen nights. A lo mejor lo puedes dar 7, 10, 14 días antes de agregar a otro parche. Y eso es algo que tú puedes decidir hacer. Si únicamente quieres quedarte con el X39, por supuesto lo puedes hacer. Solo toma en cuenta que tu cuerpo va a determinar en qué orden se va reparando. Entonces, si tienes cosas muy específicas en esta lista, puede ser que no se aborden en el orden que a ti te gustaría. Muchas veces a lo mejor hay gente que se lo pone en la planta de los pies para ayudar con el dolor. Pero no necesariamente podemos decir que lo va a funcionar de esa manera. Pero poco a poco va a llegar ahí. Entonces, utilizamos los diferentes parches para apoyar a diferentes sistemas y órganos. Y que podamos llegar a las metas que queremos llegar. A lo mejor un poco más rápido que con el X39. Puede ser que se tarde un poquito más. Digo, está bien, no pasa nada. Pero a veces en nuestra cultura, pues como que tenemos esta sociedad como de microondas. Y queremos las cosas rápido. Pero sí, yo empezaría poco a poco. Sí, yo creo que eso es algo muy, muy bueno. Definitivamente poco a poco utiliza aquellos que tienen el mayor impacto del X39, etc. Y después partir desde ahí, eso es muy importante. Y también otra de las preguntas que iba a hacer después, de hecho ya la contestaste. Que era cuántos conjuntos de Energy Enhancer puedes tener. O si es que puedes tener más de uno al mismo tiempo. Y sí, efectivamente sí puedes tener más de un conjunto de Energy Enhancer. La siguiente pregunta es, ¿cómo es que alguien, digo, vamos a suponer que van a ir a hablar con su doctor. Y están utilizando el X39, pero quieren ver qué tipo de impacto está teniendo en el cuerpo. ¿Qué tipo de prueba o de examen se podrían hacer para ver qué tipo de impacto están teniendo? Esa es una muy buena pregunta. La gente eso me lo pregunta todo el tiempo. ¿Cómo sabes qué examen te haces? Bueno, dependiendo del doctor que veas, muchas veces te van a querer hacer diferentes exámenes. A lo mejor si vas con un doctor más naturista o de medicina funcional, puede ser diferente. Diferentes doctores hacen diferentes tipos de ensayos o de pruebas, dependiendo de cuáles son sus especialidades. También nosotros podemos ver algunos dispositivos de resonancia que también puede tener cierta retroalimentación biológica o neurológica. Depende. Yo no tengo un panel como tal fijo de exámenes. Yo sé cuando un doctor naturalista me hizo un examen de sangre, era un informe de siete páginas. Si vimos todos los sistemas en el cuerpo y ahí empezamos a revisar toda la parte hormonal y también la función del corazón y de los riñones, etcétera. Entonces, a lo mejor le puedes decir, ok, yo quiero ver todo el conjunto de la funcionalidad de mis órganos y quiero ver cómo es que todo está funcionando. Y también tus niveles de glucosa en sangre y también el corazón y diferentes cosas dentro de eso. Entonces, yo creo que definitivamente es bueno poder tener eso para poder monitorear con el tiempo. Y sí, hay muchas personas que se hacen exámenes de sangre y tienen a lo mejor también resonancias, etcétera. Pueden decir, ok, aquí estuve antes de los parches y ahora ya tres, seis, doce meses después estoy acá o incluso más tiempo. Entonces, sí, eso lo podemos escuchar muchas veces que la gente va con sus doctores y se hace este tipo de exámenes. Y sí ven mejoras enormes sin explicación, entre comillas, alguna para el doctor, ¿no? Sí, exacto. Eso lo escuchamos muchísimo. Ok, entonces, la siguiente pregunta, y yo creo que esta va a ser la última porque ya estamos llegando a la hora. Y esta es una pregunta que creo que puedes contestar rápidamente. La pregunta es esta. Si se pone el X39 en el mismo lugar de la nuca todos los días, ¿es bueno? ¿Se tendría que estar cambiando? ¿O está bien si se pone en la misma ubicación siempre y cuando se quite doce horas? Eso es una decisión totalmente personal. Para mí, para mi hija, yo me pongo el parche todos los días en la nuca y el íon me lo pongo justo abajo sin estar moviéndolos todos los días. Porque yo sé que esta parte, la CB7, ahí hay muchos nervios en esa área. Hay veces que para la gente puede ser demasiado. A lo mejor se sienten como, ok, esta es demasiada energía la que está entrando. Pero yo sé eso y por eso es que yo lo hago así. Y yo, eso lo hago para mi hija. Yo, por ejemplo, a veces lo mezclo. A veces me lo pongo en la parte de abajo del ombligo. A veces en la nuca. A veces en el pie. Depende de ti realmente. Ahí sí varía muchísimo. Y la verdad es que, digo, no sé, a veces puede ser que en el X39, por ejemplo, lo puedes poner en un lado de la cadera y el X49 del otro lado. Mi esposo, por ejemplo, nunca se lo ha cambiado de lugar. No importa en realidad en dónde se pone el parche, sino que aquí la intención es elevar el péptido de cobre para poder movilizar las células madre sistemáticamente. Esto quiere decir en todo el cuerpo. Todo el cuerpo es luz y cada lugar es luz. En todos lados se está emitiendo la luz. Entonces no importa en dónde se pone el parche porque está funcionando y se manda esa señal del péptido en cualquier lugar. No importa si es el atrás de la mano, en el pie, en la espalda baja, en cualquier lugar. Funciona honestamente. Muchas veces estábamos programados para pensar, ok, si me duele el hombro, entonces me lo voy a poner acá o la espalda me lo voy a poner allá. Sí, digo, está bien. La verdad es que no sé si realmente se va a deshacer del dolor. Tal vez sí, tal vez no. Ice Wave definitivamente sí lo va a hacer, pero en cualquier lugar, en cualquier lugar funciona. Pero no va a haber efectos adversos en caso de que se ponga en el mismo lugar una y otra vez. Esto, insisto, siempre cuando se haga 12 horas, te lo pones 12 horas, te lo quitas. Ok, perfecto. Pues, doctora Stacy, esa fue muchísima información maravillosa. No sé si has tenido la posibilidad de ver el chat, pero te están amando y todo lo que has estado compartiendo. Apreciamos muchísimo tu tiempo el día de hoy y todo lo que tú también haces por tu equipo, tu negocio y la disposición que tienes para poder también compartir esto en diferentes equipos en la compañía. Así que muchísimas gracias. Buscamos escuchar un poco más de ti. Espero en un futuro cercano. Sí, claro. Gracias, Garrett. Aprecio la oportunidad. Los quiero muchísimo a todos. Qué agradecida estoy por esta oportunidad. Ok, pues, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. y esperamos verlos muy pronto. All right, well, thanks everyone for being on today and we look forward to catching up with all of you very soon.